Tú eras en mi vida lo que yo soñé, eras tú el ángel que yo adiviné Y nunca pensé que fueras así, hoy de mi cariño ya nada tendrás No, no lo hubieras hecho sin antes pensar que yo te quería Que mi corazón era solo tuyo y con nuestro amor Fuimos tan felices siempre los dos No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú Sí, este es mi destino y me dele tanto, no quiero tu amor Hoy llorándome pides que vuelva así a ti Que perdone todo que tu corazón no podrá vivir y amar sin mi amor Pero ya es muy tarde y ya no podré, no, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú Sí, este es mi destino y me dele tanto, no quiero tu amor No, no, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú La, 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 la Gracias por ver el video.